Voy a decirte, coño, déjame terminar Además piensa que, bueno, tu marido Seguramente cuando está fuera de la ciudad ha estado con más mujeres Mejor no te metas en ese tema ahora mismo Y te sentirá de plan de, oye, me siento insegura, a lo mejor es que soy fea A lo mejor es que no valgo para él Tengo que decirte que llevas razón Es cierto, chihuaca, no tienes el mejor físico No es que huelas muy agradable Y no es que destaques en nada Pero sabes que es lo mejor de ti Que sabes bromear Y eso es lo mejor de la vida, de verdad Escúchame, Isidoro, tú la parte de te he llamado para animarla ¿La has entendido o quieres que salte ya del puente? Ya por curiosidad, eh Pues no, es que mi marido ha robado un coche Y se ha dado a la justicia y le ha pillado a Fermín Bueno No pasa nada ¿Ese es lo que te preocupaba? Pues no pasará ¿Te parece poco? ¿Cómo voy a confiar ahora en él? Solo te pido que te pongas una bolsa en la cabeza Y yo ya... Conté la tú Trabajo con la imaginación Da igual Ya he llamado al abogado Para el divorcio Así que... ¿Te vas a divorciar? Y tanto Pobre bebé Va a nacer y va a tener unos padres divorciados Pero esto qué polla, eh Bueno, si nace